La secretaria de Estado de Igualdad y número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez Pan, vuelve a estar en el centro de la polémica por los comentarios que ha realizado en un podcast mientras analizaba el caso Rubiales. Para Pan, el saludo con dos besos es otra forma de violencia sexual contra la mujer. Asegura que desde pequeña las mujeres han sido obligadas por sus padres y madres a besar a hombres que desconocían y que no querían besar. Este análisis ha surgido espontáneamente mientras analizaba el beso de Rubiales a Jenny Hermoso. Para la secretaria de Estado, esto forma parte también de la cultura sexual en la que hemos crecido, que es una cultura de impunidad y falta de consentimiento según sus palabras. Para Pan, casos como el de Rubiales se dan en espacios hegemónicos y la gente está acostumbrada a verlo en sus televisiones. Y eso asegura que no es una cosa de esas locas feministas. Y es que es curioso cómo son capaces de retorcer cualquier acto de la vida cotidiana para sacarle partido, olvidándose por completo de que los niños, los hombres, también reciben y dan besos, ya que lo de dar la mano es algo que ocurre cuando los niños entran en etapas mucho más adultas de la pubertad. Os dejamos con las ridículas imágenes de Ángela Rodríguez Pam, pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días del año. Muchísimas mujeres hemos sido besadas sin nuestro consentimiento. Desde que eres pequeña, cuando llega ese hermano del amigo de tu padre raro que te dice, dale dos besos, y tú dices de pequeña, yo no le quiero dar dos besos, y en cambio sí los das. Esto forma parte también de la cultura sexual en la que hemos crecido, que es una cultura de impunidad y de falta de consentimiento. A lo mejor a las mujeres ya no nos apetece que cuando conocemos a un hombre le tengamos que dar dos besos y queremos darle la mano como también se lo puedo dar a otro hombre. Y son estas cuestiones, el cuestionar eso que es de toda la vida y que muchas veces ha situado a las mujeres en una posición de subalternidad, lo que el feminismo se atreve a hacer. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. ¡Gracias!